Hola a todos, hola Genchi, beleza? Todo legal, todo certo, todo bien? Hoy vamos a continuar con nuestro nuestra serie de live streams de creación de un game asset que sería en este caso el mismísimo, perdí el mouse, el mismísimo Gragas que estábamos haciendo y lo que toca hoy sería hacer la retopología, si? Lo que a gente va a hacer hoy es continuar con ese asset que a gente estaba haciendo y vamos a hacer la retopología aquí en un blender, ok? Y vamos a esperar a que lleguen un par de personitas, personinhas Si se me escucha bien o hay algún problema, por favor póngalo en el chat que me va a ser súper útil Y nada, mientras tanto vamos a esperar un poquito Fala Nievertum, beleza cara? Sebastián Weaschki, en portugués es ese mismo Hola David Mr. Cross, hola Sebastián, nos hace falta por acá, que bueno tenerte de vuelta Si gente, me hiciste acordar, hace mucho no estoy en YouTube y extraño muchísimo, así que nada, quiero volver y estos últimos días llego a casa, duermo, como y me vuelvo a dormir y es lo único que puedo hacer Entonces nada, les pido disculpas por tardar tanto en volver Feliz año, el lado está genial, muchas gracias Cardis Feliz año para todos ustedes, Navidad y todas las fechas esas que le gusta tanto a la gente Felipe, salve ahí cara, beleza? Bienvenido aquí a live João Vilhassa Cuiteixeira, nuestro moderador aquí del chat Beleza cara, todo legal, todo cierto por aquí Mucho trabajo últimamente Mucho sono Y nada, llego muy cansado en casa después de trabajar Entonces yo llego, llego y llego y llego y llego algo y llego y llego de nuevo Entonces no tengo tiempo ni para ligar el PC O Nebrotón aquí dijo Sebastián, mi PC no roda lo Blender 2.8 ¿Mas si conseguís alguna manera de editar el UVMAP en Photoshop? Por ejemplo, y ver estas alteraciones en el tiempo real en Blender 2.7 Cara, yo creo que no Porque lo importante no es el UVMAP no son estas estructuras, sino que es el funcionamiento del engine, del viewport pero no sé lo que hablar Maestro, feliz año, feliz año para vos Eduardo y bienvenido al live stream hola Mithra, se haya bienvenido cara esto es un gameplay, esto es un gameplay de algo esculpir es lo que más me complica en lo que he visto en mi estudio de veras me hace ayudar, no es un gameplay, es la creación de este asset que tenemos acá que ya veníamos trabajándolo en tres live streams anteriores será la parte 4 o la parte 5 de esta, voy a ver rapidísimo acá un segundo gente, quizás le puse mal el nombre está bien, parte 4 si, primero hicimos una parte que sería el blocking después parte 2 sería escultura y parte 3 también escultura porque no llegamos con solamente una parte para escultura y ahora sería retopología, si me alegro de haberte ayudado Miguel Uji Mithra es retopología ¿beleza? Estas lives están salvas en el canal y todas las lives que yo hago fican salvas en el canal Feliz 2019 para todos ustedes, gente Gabriel, muy guapo es una de las pocas cosas que yo sé en español, muchas gracias, cara ok gente, vamos continuar aquí entonces, tenemos ya 27 personas entonces ya es hora de comenzar si vosotros tenéis alguna pregunta, deja en el chat y manda así cualquier cosa que quieran preguntarme, ponganme así que me aparece en... ¿cómo se llama? me aparece destacado y me es más fácil saber que es para mí y no para la gente en general del chat ok, vamos a comenzar tenemos este modelo voy a ocultar la cámara que tenemos por acá Hype con h 5 en numpad para visión ortográfica y como ven se ve medio bugueado ¿por qué? porque todo lo que teníamos separado, que lo tengo en otra layer, mira lo vamos a ver ahora bueno, mostrate seguramente va a tardar, ahí va esto que tenemos acá, que es el High Resolution está todo separado por partes y todo bonitito con modificadores y todo no nos va a servir mucho para la retopología ¿por qué? porque lo que yo quiero hacer es una pieza sola que tenga todo esto junto y ahora les voy a mostrar por qué es lo que estoy diciendo me conviene tenerlo todo junto y de paso, bajarle un poco la resolución para que sea un poco más manejable todo porque total, no lo necesitamos esa resolución mientras hacemos la topología ¿si? estuve jugando un poquito con esto le arreglé un par de cosas cerré un par de agujeros y cosas que nos facilitarían en la hora de la retopología y también le puse un par de materiales miren como se vería esto sin UV, sin nada solamente materiales con una color con una color con un color sólido nada más como pueden ver acá les voy a seleccionar por ejemplo ahora el pelo que tenemos por acá esto es el World que es simplemente un HDRI y acá tenemos Object el material es esto es básico ok el material aquí es básico esto yo hice para brincar un poquito y acá yo voy a fechar esto aquí ¿cadde usted? aquí este aquí es el LookDev muy lindo entonces esto lo dupliquei yo dupliquei este cara aquí que tiene todo separado ok y yo Alt Alt y yo fiz este cara aquí que tiene todo junto ok y con Decimate que yo voy a aplicar en ese momento más primero voy a duplicar con Shift D eso va a ficar un poquito trabado seguramente Broxanta sí vamos a hacer retopología no creo que lleguemos a hacer Texture Painting hoy pero si terminamos la retopología hoy todo lo que es texturas va a quedar para la próxima ¿sí? porque prefiero hacerlo bien abarcando todo y no apurado y que quede una cosa buena creado con todos ustedes voy a tomar mientras se me destraba la computadora un poquito de esto ¿quién adivina qué es esto? riquísimo ¿cómo se dice Toro Gay en inglés? ¿cómo se dice ¿cómo es que no se dice Toro Gay en inglés? pues es Gatorade opa ahí se trabó mira sin querer voy a ocultar esto con Oprah voy a mandarlo a otra layer voy a mandar para otra camada esa duplica que yo tengo aquí vamos a hacer New Collection y vamos a hablar decimator ok este aquí es un modelo decimado no que a gente va a trabajar entonces voy a ocultar esto aquí y vamos a trabajar solamente con este decimado y esta cámara que voy a ocultar de nuevo este decimado aquí voy a dar un control S a gente a gente va a aplicar entonces ya fica más suave trabajar aquí ok la retopología debe quedar con loops para la animación o no importa no la retopología la topología en general para lo que es videojuegos es completamente diferente para lo que es cine y video o lo que sea si y también depende de que tipo de asset sea en el videojuego si va a ser un personaje que va a estar animado si va a ser simplemente un asset que va a estar ahí puesto ahí no se va a mover ahí cambia también un poco lo que es la topología la importancia de los loops los triángulos etc acá esto va a ser como si fuera no sé un trofeo o un juguete en un juego entonces va a quedar ahí y no nos va a importar la animación ni nada y vamos a usar la cantidad de triángulos que se nos cante ok hay que empezar a acostumbrarse a los triángulos cuando se trata de videojuegos obviamente que mientras más limpia quede mejor pero cuando tenemos un polybudget se llama así cuando tenés un límite de polígonos que podés usar a veces los triángulos generalmente los triángulos son bienvenidos ok yo siempre insisto con esto pero deberías publicar en Instagram también que hay live vamos a hacerlo ahora tengo que hacerlo por acá si bueno no se rían cuando esté haciendo esto porque me trago mucho y me cuesta pero bueno voy a hacer uno en español y uno en portugués y miren por primera vez voy a filmar lo que hay atrás si buena gente estamos acá en live stream y únanse para ver cosas sobre Blender mira acá está bueno ahora tengo que hacer de nuevo en portugués y ahora bueno ahora vamos a hacer uno más sencillo un segundo gente no no quiero verlo quiero hacer uno nuevo soy newbie en Instagram gente perdón creo que es así no ahí Fala galera tengo live aquí no meo canal y youtube entonces llega ahí para unos tips sobre gestopología no Blender salió de una si estoy en Maya para los que vean la historia estoy en Maya porque tengo calor y hay que estar cómodo para hacer las cosas ok que vergüenza gente Gatorade muy bien ya lo dije igual Mithra no vi a última live y aún esa corda no 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 de él como se hace para ficar trenzado modelando modifier sculpt yo fiz con modificador eh mas yo no lembro como que yo fiz después yo voy hacer algún vídeo sobre tips curtos de modelaje eh mas esa parte ahí esa corda que yo fiz fue fuera de live para ajustar los últimos detalles ok la live no fue muy buena saió mucha cosa errada mas está sempre serve ter alguna cosa más ahí no canal si for algún error es bom a galera ver que no es siempre una estructura lineal de trabajo donde no no nunca siempre en cualquier asset que yo estoy haciendo ahora hoy en día no trabajo por ejemplo siempre hay algún problema que tengo que resolver entonces es interesante ver que nunca es 100% perfeito el proceso hay no 20 no canal cual dica você dar sobre modelagens cara eu faço cenários nunca fiz y yo no gusto mucho yo gusto solamente de personajes entonces yo no puedo ayudar con lo que yo no sé no puedo dar tips falsos cuando yo no sé ok vamos a empezar estás cabrón ¿qué significa estar cabrón? ok si no entienden algo por el idioma o lo que sea, por favor, escribanlo en el chat si no entiende algo una cosa por el idioma que voy a hacer ahora por favor, escribanlo en el chat para poder explicar de nuevo, ¿vale? entonces, yo voy a minimizar la área esto ya no me interesa voy a dejar esto más pequeño y aumentar esta área, ¿ok? ok, control S bueno, shift A voy a poner un plano aquí alt G para dejar ahí en el centro entrar en el modo de edición y colocar este plano ups voy a poner este plano aquí ¿tá? ok este plano aquí va a ser nuestro objeto de retopología ok, vamos colocar los nomes aquí cosas que yo no hago nunca y como yo no hago yo no sé donde se va para trocar un nombre yo creo que sería aquí sería retopo y también un objeto aquí retopo ok entonces, este plano aquí va a ser nuestra retopología ¿sí? como que a gente faz? a gente entra aquí y comenzamos a acumular los vértices y todo esto tipo así no a gente tiene que setar algunas cosas primero ¿no? sem plugins sem addons sem nada ok esto aquí yo aprendí de un video de un cara llamado Zacharias Reinhardt una cosa así que le hace videos super 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 bons de Blender y yo aprendí muchísimo con ese cara y también con Young Scouts son esos dos caras que yo aprendí muchísimo entonces acá arriba tenemos las opciones de snapping ok que tenemos increment para mover cuando apretamos control en incrementos tenemos vertex edges faces y volume ok lo que nos importa es faces esto es Blender 2.8 2.8 nuevo Blender beta ok después entonces ahora si a gente entrar aquí con Tab y yo apestar G no va a acontecer nada mas si yo apestar control para ativar el snapping olha só el va a ficar snapeado ahí en las faces pero aún faltan algunas configuraciones ¿qué que queda faltando aquí? yo voy a clicar desativar este Project Onto Self y activar este Project Individual Elements entonces eso va a ficar ahí un poco mejor ¿qué que va a ficar encima de la nuestra magia pero ahora yo voy a clicar en este botón que va a hacer lo siguiente si yo mover sin apestar control el ya va a estar ativado y si yo apestar control sería como desativar ¿qué que va a hacer? entonces este botón lo que hace es que el snapping esté activado por default sin que yo apreste control entonces si yo apreste G y muevo va a estar con el snapping activado y yo apreste control entonces ahí sería desactivar si no les molesta esto y no se acostumbran simplemente desactívenlo y cuando ustedes quieran hacer el snapping dejen el control apretado ¿ok? entonces ya tenemos el paso 1 listo que sería eso ahora vamos a ir a los modificadores a este sector de bueno se me corta obviamente ese sector de allá a los modificadores le vamos a agregar un subdivision surface igual este subdivision bueno ahora les cuento subdivision surface me gusta ponerlo en 2 también en 1 podría ser pero vamos a dejarlo en 2 por lo tanto ahora bueno tenemos esto y le vamos a poner simple para que no nos redondee la forma ¿sí? solamente tener más subdivisiones miren la diferencia el simple solamente te haría subdivisiones pero no te la redondea no te la suaviza ok y ahora yo voy a ativar un segundo modificador llamado shrink wrap ok plup ese shrink wrap aparece vermelho ¿por qué? porque tenemos que seleccionar el target vamos clicar aquí plup pronto ese shrink wrap lo que le va a hacer es grudar a malia danos a top en ese plano aquí en la superficie del objeto que a gente seleccionó aquí ok lo que hace este modificador es pegar la malla que estamos trabajando con este modificador a la malla al objeto que seleccionamos acá que en este caso es nuestro guachín entonces si yo muevo ahora fíjense que se va a ir pegando pero hay que ajustar una cosa acá le vamos a poner acá en on surface vamos a poner que esté arriba de la superficie above surface ok ele va a ficar encima de la superficie ustedes pueden ver que yo tengo el plano aquí pero aparece grudado en la superficie del cariño ahí aquí en el offset vamos colocar tal vez 0.1 y ahí fica perfecto encima de nuestro cara entonces ahora esta combinación de este modificador junto con el snap que vamos a apreciar G y va a grudar aquí vamos a tener una superficie perfecta para nuestra retopología una cosa con este subdivision surface es lo siguiente este simple olha só la mudanza que va a tener primero que nada y segundo que en este caso como es una retopología orientada a videogames él no va a tener un modificador aplicado después él no va a estar con ese subsurface entonces en ese caso sería medio inútil no sería muy útil usar este subsurface porque después el objeto va a quedar como está y no va a tener agregado este subsurface pero lo voy a tener ahí por ahí para activarlo desactivarlo de vez en cuando para mostrarles como va quedando como iría quedando y porque si están haciendo una retopología para una cosa que se iban a animar o otra cosa lo que sea que no sea para videojuegos si les sirve porque seguramente después le van a agregar un subsurface ok aquí los detalles que a gente adicionar van a ser detalles de textura de bakes ok no va a tener modificador de subsurface entonces voy a desligar aquí por en cuanto beleza ok contra S con todo ya setado para comenzar y podemos hacer más una cosa antes de comenzar voy a leer los comentarios aquí rapidísimo un abrazo Leo muchas gracias por estar acá tenemos 50 personas muchas gracias a todos esta es una escultura del momento de dibujar algunas partes me permite hacer el trazo sin problemas pero en algunas se pinta un trozo entero podría ser porque en ese retopo no entendí muy bien la pregunta si estás haciendo vertex paint puede ser por falta de topología o por si por falta de topología fijate si tenés algunas áreas muy decimadas y algunas áreas con una topología muy densa cambia completamente porque el vertex paint te toma la cantidad de vértices que tenés mientras más vértices más suave se va a ver el trazo ¿cómo es un nombre de cara que yo aprendí las dos las dos influencias dos influencias dos puntos zacharias reinhardt alguna cosa así que les va a aparecer y yanscouts ok se te extrañaba que bueno que volviste y feliz año muchas gracias yo también los extrañaba a todos ustedes esperen que tengo mucho frío ahora por el aire condicionado yo también los extrañaba y por eso volví no tenía mucho tiempo por eso no podía no podía estar acá ¿por qué subsurface en vez multiresolution básicamente porque por enquanto enquanto a gente va haciendo la retropología no hace mucha diferencia después la diferencia si da para entender lo que yo dije Luis Henrique ¿yo ya puedo confiar en baixar el Blender 2.8 y esquecer de versiones anteriores? visando que yo comencé a poco tiempo yo creo que el ideal sería que yo baile el 2.8 y comenzó a se acostumar a trabajar nele yo ya me acostumei 100% y ya no uso el 2.7 pero yo todavía tengo bajada por algunas soluciones que yo puedo hacer nele ok ¿elis mutaron muy smooth de Blender 2.8 o esta buena 2.7 ¿cuál smooth cara? jessy nice mendizabal ah que bueno que ya regresaste que bueno que estés acá con nosotros bueno vamos a continuar ok una cosa que me molesta mucho es este maldito cruzor opa a ver por eso me molesta vamos a poner control Z a este maldito cruzor vamos a venir en overlays y lo vamos a apagar porque cuando no lo necesito me molesta pero después yo sé que es de mucha ayuda ok ahora seguramente por momentos me quede medio callado porque me concentre un poco pero no se asusten que no estoy enojado ni nada estoy buscando esto para esperar un poquito más para atrás ahí está bueno si tienen alguna pregunta por favor déjenla ahí y vamos a empezar creo que voy a empezar con la parte de acá atrás del pelo y lo que voy a hacer ah me olvidé sería en los materiales este shading ponerle un material así podemos ver un poquito más las cosas ¿qué más? y a este plano le vamos a agregar un material que el surface no nos importa sino que el viewport display porque solamente queremos que sea un display diferente y como ven ahí va cambiando de color y le voy a poner un color diferente que no tenga ningún lado que creo que es el verde ok entonces ahora se va a distinguir un poco mejor voy a volver acá le voy a poner esto para verlo como iría quedando y lo que podemos hacer acá quizás agregarle cavity pero bajarle un poco esto a ver este si me gusta este un poquito ok listo para si gente ahora si ok vamos comenzar con la retopología ok o que yo paso es siempre hacer los contornos por ejemplo este cara aquí que va a tener una cosa así y tal vez desactivar este subsurface maldito una cosa que a gente puede hacer para ver los vertices que a gente va haciendo es clicar en este botón aquí pronto ahora fica muy mejor ok yo creo que esto podría estar así ok extrude aquí Una cosa que hicimos errado en la escultura, que yo no he visto, fue esto, este espacio va requerirar un triángulo más, pero podríamos haber pegado esta parte y dejado aquí, como hicimos por ejemplo aquí, entonces no tenemos este buraco, pero ahora ya hemos terminado, porque ya hicimos el decimado y todo. Lo que a gente podría hacer es esquecer esta parte y después ajustar en el High Resolution, en el High Poly, pero ya estamos aquí, entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer un Extrude, Alt M, Alt Center y pegar aquí, después otro Extrude, acá, tal vez yo pueda unir estas dos. ¿Vai usar el Substance Painter? ¿Vocé usa el Substance Painter? Yo uso en el trabajo el Substance Painter, yo no conocía antes de entrar, yo conocía pero nunca había usado, ahora estoy muy feliz porque es un programa increíble, realmente increíble, el Substance Painter recomiendo para todos ustedes, creo que yo pueda hacer un programa, creo que es un programa mayor de este punto 0.3, este prácticamente más de esta parte y qué le limpo de este punto 0.3, porque es el más bien público, para ver un poco mejor la malha, ok, esto podría haberlo más para acá, esto más para acá, ok. Ok. Vamos hacer este contorno por aquí, tal vez a gente podría haber tenido esto, yo voy a darme lo mismo. los ni los edos yo voy a ver si se va a ser de no está efe efe ok después yo voy a hacer un hecho aquí Ok, después voy a hacer más una extrusión aquí y llegar aquí. Es importante donde tenemos un contorno, por ejemplo, esto aquí, tener vértices delimitando esta área, ok? ¿Se pretende enseñar? Sí, lo que vamos a hacer después de esta retopología va a ser usar el Substance Painter para dejar lo más bonito posible con este personaje, ok? Sería, tal vez, en la próxima live. No, mentira, en la próxima live serían bakes. Después de esa live sería el Substance Painter, que sería la última live de ese cara. Lo que digo es que después de esta live seguramente viene una de bake, de poder traspasar todo lo que es los detalles del High Poly al Low Poly mediante texturas. Y después de esa live stream, con los bakes ya hechos y todo, es pasar a las texturas con Substance Painter, ok? Vamos a hacer un Extrude de esto para acá, esto tal vez al Center, me convenga dejarlo ahí. Esto va a ir bien al borde. Estoy usando mucho Maya, lo cual odio en el trabajo para hacer retopología. Lo odio Maya, mirá, ahí ya se nos pegó y está mal, tiene que quedar pegado. Es importante verlo desde todos los ángulos, gente, para asegurarse de que no les quede flotando nada. Por ejemplo, eso está mal. ¿Qué pasa si le pongo ahí? Voy a dejarlo como estaba, por las dudas. Bueno, ahí va. Va a quedar un poco flotando porque tenemos el Offset, ¿sí? No va a quedar exactamente perfecto, pero... Eso me molesta mucho. Ahí va. No, no va nada. ¡Maldito que es! ¡Quieres flotar! ¡Quieres flotar! Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya me estoy cagando de calor de nuevo. Vamos a poner esto. Vamos a hacer un Extrude de esto. Un Extrude de esto. Ok. Es importante que estas cosas con la letra K... Las... ¡Uy! ¿Qué hice? A ver. No. Demet and Center. Ok, ahora sí. No. Lo ideal sería de acá hasta acá. Y también lo mismo acá. Ya está quedando horrible. Voy a borrar... Ahí. Vamos a dejarlo más lindo. A veces... Hago cosas mal. Y después las intento solucionar. Así. Y ahí quedó mucho más lindo que antes, ¿no? Ese es... Probar, mirar... A descargarse un poquito. Decir... Me trata para el orto. Vamos a arreglar. Ok. 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 Vamos a empezar con el pelo. Extrude. Vamos a ponerle uno acá en el centro. Extrude. Uno ahí. Las cosas más difíciles de hacer la retopología. O sea, lo que más topología va a requerir. Es... Las cosas con curvas. Las cosas circulares. Las esferas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se va a notar la diferencia de esto. En comparación con la curva. Con el solo plano, con un solo cuadrado, está bien. Entonces. Yo creo que acá igual con uno solo va a ser suficiente. Pero de última lo que podríamos hacer es hacerle un bevel. Y tendríamos a ser algo más suave. Creo que va a estar bien ahí. De última después podemos volver y agregarle. Vamos a hacer... Ups. Vamos a hacer un extrude esto para acá. Ahí va. Ok. Sí, creo que está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Extrude de este vértice. Y hacemos simplemente... Esto. Y vamos uniendo. F. 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 Y un triángelito ahí. F. Ok. Vamos a hacer lo mismo acá. Extrude, 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 extrude. Y hacemos estos cuatro, F. Estos cuatro, F. Estos cuatro, F. Y estos tres, F. Entonces tenemos un triángulito por ahí. Ok. 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 ¿Qué pasa si le pongo un poquito menos? No. ¿Qué pasa si le pongo un poquito más, si? No. Yo normalmente hago retoco apenas usando cuadrados. Si es un objeto que quieres animar, va a cambiar la cosa, va a precisar de usar la menor cantidad de triángulos posible Pero si es para un juego, creo que la topología cambia, no es la misma, pero los triángulos son admitidos Solo hay que tener en mente donde puedes usarlos y donde no puedes usarlos Para la corrida de deformación Voy a hacer un mixtrude para acá Un mixtrude para acá Un mixtrude para acá F F F Ok F Hum Aquí a gente también erró porque... Estou sin andando como dedo como una idiota Olha só Aqui nós temos esta curva aqui Que poderia ser feita simplesmente com esta pontinha No High Poly Colocar ela aqui Então seria uma coisa mais suave Vendo daqui E ficaríamos com menos polígonos Mas agora como temos este problema A gente vai ter que apertar a letra K E criar um triangulinho ali Que a gente fez errado Ok, beleza Letra K Triangulinho assim E depois a gente vai mover pra cá Tá? Isso é se a gente quer entrar em detalhes Se a gente quer fazer perfeito Depois a gente pode eliminar Ou depois a gente pode mover o High Poly pra cá E pronto Mas por enquanto vamos deixar assim E vamos continuar trabalhando Fazer um Extrude 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 Aqui E talvez poderíamos ter mais um aqui Aqui um triangulinho E eu acho que esses dois também poderiam estar juntos Ok, perfeito Ideia é usar a menor cantidad de polígonos posíveis Ok La idea é usar a menor cantidad de polígonos posibles Porque A veces En los A veces Siempre En los juegos Tenemos um limite De polígonos para usar Entre cada asset E não queremos pasarnos eso Porque igual No nos van a deixar Vamos a hablar con realidades, no? E Y Entonces tenemos que Usar Triángulos En donde necesitemos Para Poder Reducir la cantidad de polígonos Si? Ok Ok Acá necesitamos Un triangulito Ahí Poner outra acá O hago esto Entonces tengo un vértice acá Por el cual Va a empezar a fluir Ups Va a empezar a fluir La maldita sea Ja Va a empezar a fluir La línea esta A partir de este vértice Y a partir de este otro Bueno, se nos corre todo Va a empezar a fluir esa línea de ahí Si? Voy a intentar borrar Eh... Esto de acá Y... Mmm... Pero bueno No pasa nada Si No... Bueno Eh... Esto lo vamos a cortar un poquito Ya que tenemos ahora espacio para hacerlo Esto también También Voy a apretar ctrl c Y leer los comentarios Voy a intentar hacer las animaciones Entonces voy a continuar con los cuadrados Pelo menos los personajes Sí, cara Eh... La verdad está bueno Está bueno el cuadro de Maya Eh... A veces me vuelve loco Cuando se te mete, viste Por adentro de la malla Y tienes que sacarlo Es... Insoportable Pero... Es bueno, está bueno Eh... Pero sacando el cuadro de Maya Odio el resto de Maya Lo de esto Pero bueno No voy a decir que es un mal software Porque es un software excelente La verdad Eh... Blender no es el rey del mundo Y... Ups... Apreté space sin querer Todos los software son buenos Porque por algo están Y por algo la gente lo usa Pero bueno Simplemente a mí No me gusta Maya Porque no me gusta Y ya Pero es bueno el software 14 desafíos semanales Eh... Fauta mucho para explicar Disculpame Eh... Estamos haciendo otras cosas Ok Extrude Eh... Aqui vamos precisar mais um Extrude Aqui... Olha só Então... Podemos fazer assim E depois assim Ou... Podemos fazer... Assim E depois assim Hum... 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 Tá... Vamos deixar assim Se não gostar Sempre podemos voltar e mudar, né? É... Isso Vai ficar aqui E aqui podemos usar um triangulinho Bonitinho Fazer o mesmo aqui Pum... 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 Enter Mudar isso para cá Mudar isso para lá Colocar isso para cá Extrude... 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 Ok... Extrude... 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 La topología perfecta no me va a quedar porque la presión de hacerlo en vivo es una Y nada, pero va a quedar suficiente como para que quede, uy, como para que quede bien nuestro personaje Perfecta no va a ser y siempre, igual nunca existe la topología perfecta Siempre hay alguna forma de mejorarla o cambiarla y no es que va a ser ni mejor ni peor Así que me quedo un poco más tranquilo con eso Me entola que no falta, ¿verdad? ¿Vocí también hace escenarios o mapas? No, cara, solamente yo hago personajes Soy artista de personajes ¿Cuál es su opinión sobre el mercado de trabajo? ¿Acha que tiene bastante oportunidad? Gente, yo creo que sí, no sé qué opinan Yo creo que tiene oportunidad para quien trabaja duro, para quien realmente coloca el esfuerzo que eso necesita Yo creo que tiene trabajo en eso Tiene que se mover, ¿no? Tiene que colocar la mano en la masa, pero hay... Tiene que... 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 Tiene que hacer la mano en la masa es relativo a gente eliminar esse lado sim e fazer o seguinte eu vou fazer um quadro aqui e um triângulo aqui bom então olhando desse lado nós tínhamos uma descida aqui por isso que eu teve que adicionar esse esse vértice mas aqui não temos então acho que assim poderia ficar bem boa tarde artista boa tarde artista vamos fazer uma fase por aqui mais uma por ali e um triangulzinhozinho um triangulizinho por aqui gente lo que agora em espanhol estão entendendo algo porque a veces me cuelgo hablando português e me olvido háganme acordar e escrevan algo no chat assim não me olvido que é em os dois idiomas se tiver alguma pergunta acuérdense que podem deixar infinitas perguntas se desean nunca se esqueçam de isso aqui temos uma curva porém vamos precisar mais um pouco aqui e aqui e aqui tá foda aí temos um buraco que podemos fazer seguinte assim extrude pronto e aí temos um vértice cobrindo esse buraco e vamos precisar mais um aqui e vamos fazer um triangulinho aqui ok 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 eu sou um noob na retopologia ainda gente hein eu não sou nenhum esperto de retopologia porque eu somente me especializo né na no na blocagem e na escultura retopologia eu estou fazendo porque você não é que você fala ah eu só faço isso e você só faz isso mas é a gente tem que fazer às vezes e eu estou praticando muito ultimamente mas eu não sou nenhum esperto de retopologia então essa topologia não vai ser perfeita claramente isto vamos ver isto vamos ver vamos ver que lindo estar fazendo isto com Blender igual no? porque estou acostumbrado a hacerlo em Maya e o odio aunque este el workflow de retopología específicamente en Maya no es tan odioso como el resto, para mi, en mi opinión pero bueno, o sea no me gusta me gusta Maya pero es un buen software vamos a ver las cosas como son y como vamos a decir la verdad, Maya es un buen software aunque no lo crean muchas gracias muchas gracias vamos a leer las preguntas no da problema dejar 4 y 3 en una retopología para algo tipo de animación sim, cara triángulos para animación no son bien vindos mas esto aquí no va a ser animado cual placa de vídeo que utiliza no seu PC e quanta memoria RAM você tem cara, a minha PC é a seguinte vou escrever aqui no chat de novo eu estou com una laptop sim, o blender funciona perfeitamente en una laptop pero es una laptop boa que es llamada GMSI G62 para G4 ese ya mia laptop gente no chista libre que bom no me da nada para cuántos estudios estás trabajando todos esos son la industria de videojuegos o también diseñado de web estoy trabajando en una empresa full time ahora no estoy haciendo más freelance hace unos 5 o 4 meses estoy trabajando en Globant no se si lo conocen estamos trabajando en algo secreto que no puedo decir pero lo único que puedo decir es que es un proyecto para EA Electronic Arts y es nada, no puedo decir nada no puedo decir absolutamente nada por dos gente quizás dentro de un año más o menos pueda hablar no sé no entiendo mucho como es la cosa todavía las horas de aquí por ahora no puedo decir ninguna palabra cuando se usa Alt M para juntar 2 vértices ¿es posible hacer esto con 2 edges de 2 fases diferentes tipo en vez de juntar 2 vértices nunca tentei vamos sentar aquí yo creo que no creo que no da vamos sentar aquí con 2 en edges 2 edges lo que se dice es hacer Alt M aquí y juntar como si fuese como si fuese como si fuese no Maya no Quadro juntar esto así vamos ver no, no da él va a hacer un collapse y va a juntar todo todos estos vértices en un solo ahí está no da vamos eliminar aquí claro esta opción aquí es para colapsar todo en un lugar solo y esta por aquí va a necesar de un triángulo por aquí esto acá ups lo hice mal ese de ahí va a venir ahí y va a venir ahí ok ahí no estuvo en live me manda ahí en un chat si tengo algún ejo por favor es 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 tem un de ahí o no no voltei beleza de un erro aquí no sé por qué más ya estamos a un vivo y nuevo ok gracias muchas gracias gente por avisarme bueno acá tenemos esto que no lo podemos juntar en una sola cara por lo tanto vamos a hacer así ups y así no creo que sea la mejor opción quizás la mejor opción sea esta de acá quizás ahí puede ser sí I like it I like it vamos a tener que tener una carita por aquí y una por allá una carita por aquí y una por allá voy a darle un poquito de offset a esto aunque no sea así con las dudas para que no quede algo tan chiquito ok quizás acá en este huequito pueda hacer plug y olvidarme de hacer otro otro vértice nadie vio nada no pasó nada por acá y listo lo que sí acá voy a necesitar porque esto como ven hace uuuh que se levanta un poquito pero acá no necesito como les dije las curvas son lo que más topología requiere acá podemos hacer un triángulo acá otro falta un quad y acá otro triángulo listo con eso no pasa nada con doble S miren podemos romperlo todo si lo movemos ok le apretamos así podemos ver lo que tenemos hasta ahora y tenemos el pelo como ella se ve un poquito la forma a ver voy a activar el wireframe a ver como se ve podría estar un poco más optimizado gente pero bueno después podemos ver la optimización y todo eso podemos decir que estoy muy lento estoy demasiado lento vamos a continuar no creo que lo pueda terminar hoy porque es como si fuera un personaje entero casi si bien es un asset es un asset que es un personaje pero podemos intentar llegar lo más lejos posible hoy para ver hasta donde llegamos vamos a cubrir una carita acá creo que nos hace falta un vértice ¿para qué? para hacer esto ok nos duele la mano lo voy a hacer con el mouse ok si bien acá tenemos un área plana no me gusta tener caras super alargadas super alargadas pero si después vemos que tenemos una topología muy alta esto desaparece aquí vamos a hacer extrude 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 ahí ahí vamos a tener acá extrude la idea la idea es que las caras general en una visión general tengan más o menos el mismo tamaño y acá le vamos a agregar un cortecito ahí va este cortecito es para hacer esto extrude ahí va y entonces ahora podemos levantar esto para acá me duele la mano me duele la mano esto lo vamos a hacer así y acá le vamos a tirar un triangulito un triangulito generoso automerge Rui ¿cadé esa opción de automerge cara? yo no cuñez esta curva si creo que zafa esto va a ser jodido esto acá no le vamos a hacer las líneas así sino que lo que vamos a hacer va a ser simplemente como si fuera una caja así esto va a tener que bake y luego va a tener que hacer no le vamos a hacer maradona yo no conozco ninguno de los dos porque no 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 de fútbol entonces por mi mesh ok 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 eu gostei bom tip aí do Rui Teixeira yo no voy a poner aquí si fuera de nuevo si fuera 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 que será mergeado. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Gracias por siempre ayudar a las lives. Y en el grupo de Facebook, si aún no está en este grupo, no sé qué está haciendo, perdiendo su tiempo, porque todo el mundo se ayuda en este grupo. Entra ahí, si quieres recibir feedback, ayuda y lo que sea de sus colegas. Grupo de Facebook, o link está en la descripción de esta live, seguramente. No puedo haber olvidado de colocar el link del grupo. Aquí está el triángulo. Ahí, ó. Ah, no gosto disso. Eu no gosto deste triángulo aqui, mas, ás veces, ás veces, não dá. Depois eu vou voltar, se eu lembrar, mais tarde, e ver o que está acontecendo aqui. Vamos colocar um aqui e um aqui. Hum, ahí tenemos un buraco. Un buraco que a gente vai resolver esquecendo dele. Ah, no gosto nada disso, mas vamos ter que deixar. Acho que... Assim vai dar melhor. Terei que ver depois a gravação, continuação de bom trabalho. Beleza, Rui. Muito obrigado por estar aqui e pela sua presença. Falou, mano. Pretende criar um servidor de Discord para isso? O servidor já está criado, mas não tem muita atividade lá. É... Mas você pode entrar... Se você entrar no grupo de Facebook, você vai ver qual o servidor de Discord ele aparece lá. Olha, só temos fases muito pequenas nessa área. Hum... Tá, vamos continuar e ver depois como resolver isso. Eu acho que isso poderia estar assim. Isso vai vir para cá. Isso. Isso. Vai ter um pequeno corte aqui. Para poder criar essa face. Aqui vamos ter... Isso. Por que o Blender 2.8 não funciona no Windows 10, 32 bits. Na verdade, eu não sabia que não funcionava. Eu tenho o Windows 10 64 bits. E funciona perfeito aqui. É... Mas... Eu não faço ideia disso, cara. Então... Não sei se eu vou poder te ajudar, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que é... Muito. Poderia ser tranquilamente... Um pouco menos. Um pouco menos. Sim. Poderia ser. Ok. Ok. Aqui temos uma face. Aqui temos outra face. E aqui outra face. E aqui outra face. Depois aqui temos mais uma. E agora vamos conectar isso junto com isso. E aí? Não, vamos aqui. E aí? Seis o que vai. Não, vamos lá. E aí? Vamos a jugar esto más para acá y pronto. Ok, no, creo que no va a tener problema con eso, oh my god, y no quiero entrar adentro, ok, esto es extraño, a veces se yo fico con ese problema de que yo no optimizo mucho y yo debería, después vamos ver cómo optimizar esto, pero es mejor siempre empezar con una malha más óptima, no começo para no ficar, para que no fique mais difícil, así como estoy trabajando fica mais difícil. Poxa, cadê o transparent? No sé por que no quiero salir de ahí dentro. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Segurando o control puxar. Se eu segurar o control eu posso mover sem fazer um snapping, então eu posso deixar como eu quiser. Control S, então vamos puxar este aqui, sem segurar o control, mas pra fora. segurando o control vamos dejar así ok, ok, ok extrude este aquí es más grande este aquí es mayor entonces vamos colocar dos grupos aquí lo agarré súper tarde justo tengo que practicar retopo con un modelo bueno, va a quedar grabado esto así que Jonathan, espero que esto te ayude después si es que lo miras tengo un tutorial bom para me arrumar de Blender retopología, este aquí es un tutorial bom no, no sé, retopología no vi muy tu cara no es por causa de tu target modifier no, porque toda esta malha deste personaje é é uma mesma malha vamos ver se a gente mudar aqui o mode para este number point no, no funciona vamos deixar assim mesmo então isso aqui tem que vir más para acá así, yo creo y aquí vamos tener que adicionar más una base entonces extrude f y aquí más una extrude f f f f f f f ok estas áreas aquí yo voy desativar a visión ortográfica para poder entrar aquí dentro sin tantos problemas con la visión ortográfica esto aquí sería imposible ok Ok, control S El Blender Power es otro canal que yo podría recomendar, el cara es muy bueno y le enseñan mucho también todo de Blender Él hizo bastante retopología, ahora que usted ha hablado, es verdad y yo vi que él hizo varios vídeos sobre retopología en Blender Y yo creo que él hace de un modo diferente, es lo que yo hago Yo no vi mucho, estos días esteve con tanto trabajo y ni liguei el PC Pero... Opa, y esto aquí Selecionei esto, sin querer Vamos hacer una cosa, aquí en el Preferences Voy a dejar aquí para abajo Em... Em... NOM... 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 GERAL NON... NOM... NOM... Siempre esqueza de onde queda esto Aquí pueden colocar el botón izquierdo del mouse como default, y pueden colocar el spacebar que sean los tools, de nuevo como antes, pero prefiero acostumar las cosas de default, con excepción del right click que me gusta mucho. Rotate Around Selection, ¿cadó esa opción? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por acá? ¿Alguien se acuerda dónde está? ¿Dónde está? Malita sea. ¿Listo? ¿Ahora está? Uh, sí, esa me gusta. Ups. Esta extra Pie Menus está buena, la voy a dejar activa. Vamos a ver si es Preferences. No encuentro en Rotate Around Selection. ¿Editing será? Global Undo, puede ser que la saque a esta. Acá no está, Interface, no puede ser que esté en Interface, sí, estaba en Interface, qué idiota. Rotate Around Selection ya la tengo, qué raro, no parece, a ver. No sé, bueno, no pasa nada. Les recomiendo tener esa opción activa que está buena, básicamente. Eh, esto va a venir acá. Ahí. Esto creo que directamente a center y un triángulo. Esto va a venir acá. Esto va a venir por acá. Creo que viene ahí. Y acá hacemos un triangulito. Esto lo voy a dejar en el piso. Acá va a venir un triángulo. Acá va a venir otro triángulo. Acá vamos a cortar. Y acá vamos a hacer otra rita. Eso viene por acá. Eso viene por ahí. Esto va a venir así. Esto va a venir así. Acá vamos a hacer otra rita. Podría darle un loop acá, pero digo, la verdad, no sé si hará tanta falta. Creo que se va a entender bien la forma. Esto de acá va a estar unido. Claramente no voy a desperdiciar polígonos en algo que está mal. Y acá vamos a hacer un triángulo. Una cara y otro. Un cuadrado y un triángulo. Ok, ahí tenemos un circuito este ya hecho. Uf, ¿cuánto estoy demorando? Madre mía, madre mía. Yo trabajo en esta área, pero no hago mucha retopología. Yo trabajo más que nada en la parte de bloqueo y escultura. No hago mucha retopología. No hago looking. No hago esto. No hago esto. No hago esto. Yo trabajo en esta área. Ahora hago esto. parte do trabajo, parte de la criación del personaje, vamos hacer así, creo que esto sería un triángulo para acá, para acá, y aquí necesitamos de esto, más una base, más un vértice, entonces vamos a crear uno acá y por último vamos a intentar separarlos un poco, así tenemos un poco más de solución, curso de escultura, eso yo aún no sé, porque no estoy con el tiempo necesario para hacer bueno, quiero hacer un curso que sea bueno, entonces por el momento está muy difícil, después de desculpas porque yo hablé mucho sobre el curso de escultura y después no hice nada, yo hasta tenía planejado y todo, pero no consigo tiempo, estoy con mucha vontade de hacer de verdad, pero no estoy conseguiendo el tiempo, que sea bueno, con el shift R conseguimos hacer la misma operación, repetir la última operación que hicimos, en todas las versiones de Lender, no, 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 pero, en la 2.8 no hay muchos addons todavía que yo sepa, puedo estar equivocado, pero no, no conozco, no conozco muchos addons, es, es, las transsectoras ya para que funciona, ah, coloca unos month sharing y compara las malas por favor, ok, yo hago, un segundo, dejo finalizar esa área que está, tan difícil así, y a gente hace eso, beleza cara, esta área está difícil demais galera, voy a hacer eso así, espero que, este bake, dé certo, espero gente, y lamentablemente, aquí, yo, preciso, de un vértice, voy a hacer eso así, para ficar un poco más grudado, y, estoy intentando entrar aquí dentro, de un, de un edificio, y, um, e, y, 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 Ahora vamos hacer así PUM 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 Y después PUM Este tiene que llegar hasta la abajo Ok, esta es una área que podría haber fechado un poco mejor, en realidad Ups Shade Smooth Esta es nuestra malha Esta es nuestra malha de verdad Parece tan feia Tan feia Mas junto con un buen bake, ella va a quedar genial Podría haber hecho tanta optimización, cara Yo soy muy newbie aún con topología Soy muy newbie Pero estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Ok, ok, ok Olha só, gente Aqui Aqui a gente precisa, né Este Maldito É Vértice extra A gente precisa Porém a gente tem que adicionar É así Se a gente precisa, a gente tem que adicionar Ok, então lo podríamos virar um pouco más para cá Ok 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 Uno Uno Dos Dos Tres Y creo que si hacemos así Cuatro Y vamos a hacer lo siguiente Extrude Ok Ahí va ok vamos deixar isso assim mais simples você vai adicionar um multiresolution no final vou fazer um normal map ou algum do tipo vou fazer um normal map um ambient occlusion map e e uns mapas mais vamos fazer não sei se a gente vê o que vocês preferem gente fazer aqui no blender os bakes ou fazer no marmoset vocês is calling que preferem fazer os bakes aqui em blender ou fazer no marmoset em blender tenho zero idea de bakes pero posso aprender antes de fazer o live stream e em marmoset eu estou trabalhando muito seguido em trabalho assim que me deveria poder defender eu vou fazer no marmoset eu vou fazer no marmoset Y ya está. ¿Cómo va gente? ¿Muy aburrido? Sí, la topología para mí es medio aburrida y me tengo que concentrar mucho y me cuesta hablar. ¿Muy aburrido? 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 por aquí un triangulito por allá GrantAvit por YouTube, lo hago videos baking en Blender si entiendes inglés, puedes usar para empezar pero es un poco más difícil en Blender GrantAvit hace, ok, lo conozco a GrantAvit, voy a ver después videos de él ok, Eugenio Pignataro lo voy a anotar todo esto, gracias gente, hola Naxopx bienvenido que puta sea clac, clac ok, ahora si ok, ok nos queda aproximadamente media hora y todavía no terminamos el pelo gente creo que igual es la parte más no, no tendría que ser tan complicado pero bueno que prefieren, que después del próximo live stream lo siga haciendo la topología o que directamente la topología la haga un timelapse y ya en el próximo sigamos con Bakes que prefieres que prefieren que la próxima live ya estemos con Baking y yo faça a... 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 o que falta de la topología en el... en el timelapse o que sea más rápido o...rais prefieren que yo hacer la topología en el próximo live ¿Vocés son quien escolen? Esto va a ir así, acá, esto va a ir así, esto va a ir así y así. Timelapse de retropología, ok, puede ser porque de verdad, o sea, es todo más de lo mismo de lo que falta ahora y para no tener que hacer otra live y solamente mirarme como uno vértices. Debe ser medio embolante supongo porque yo no lo miraría ni de chiste. Ok. 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 Voy a abrir una encuesta en el grupo de Facebook sobre este tema y ahí se seguirá entonces. ¿Sobre qué prefieren? Que siga la retopología o directamente pase timelapse a la retopología y sigamos con bakes. Ustedes elegirán. Ustedes sabrán qué prefieren. Y me pongo modo coreano. Yo suelo decirle coreano en las cosas que se hacen bien. Modo coreano sería modo rápido. Si me pongo modo coreano puedo avanzar un poco más. Vamos a activar acá el wireframe. Bien, vamos a activar las subdivisiones para ver cómo se va viendo esto. También nos ayuda a veces para las áreas donde no vemos nada. Como por ejemplo recién que no podía ver dónde estaba mi vértice. A veces se nos para. Y viene cómo quedaría esto con subdivision surface. A veces nos ayuda con esto que les decía. Que a veces se nos esconde la topología dentro y no la podemos encontrar con nada. Y entonces cuando activamos el subsurface se nos hace más fácil. Se lo voy a dejar en dos, en un nodio. A veces se nos ayuda un poco más. Creo que acá ya podría directamente llegar al final. Dime alt-center. Creo que acá. En esta no se va a entender mucho así que. A esta partecita vamos a desactivarle la. El coso, ahora si se vamos a desactivar. Nos vamos a olvidar de esto que está corrido así. Porque es solamente el efecto del subsurface. Como ven no me deja ponerlo ahí. Y vamos a continuar en portugués. Vamos. En... Vamos. Que sea. Lume. No. Oh, shit. Control-Z. Vamos a desactivar este subsurface. Lume. 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 Vocês podem ver que, a veces, o subsurface fica... es muy difícil realmente es necesario esto aquí? es necesario? creo que no no es nada necesario esto realmente es necesario? no yo siempre começo muy alto yo esquezo que tengo que dejar más bajo que yo puedo, entonces este vértice yo creo que va para un desistente, vamos dejar de vivir este aquí yo gustaría tanto de dejar así ahí está, vamos a ver como está e 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 ¿Tienes un curso en español? No, pero va a haber El tema es que No sé cuándo Por tema de tiempo Pero sí va a haber Un curso en español, todavía no hay Hoy Sebastián Hoy Yasmin Bienviendo o bienvinda ¿Alguna chica para decir? Estoy muy tú Queremos saber cómo se va a hacer Acorda Ya va a acontecer ¿Por qué aprendió portugués? Yo aprendí porque yo morei 4 años No Rio de Janeiro ¿O curso va a tener contenido con Blender 2.8? Sí, el curso va a ser No Blender 2.8 Pronto, pronto, voy a comenzar Voy a comenzar a hacer las cordas Mas pronto, pronto También va a tener que acabar esta live No olvides No olvides No olvides No olvides Esto aquí está muy feio, voy a deletar. Ok, vamos hacer una corda, solo para no dejar el pueblo sufriendo de intriga. La corda va a ser un cilindro, va a ser un cilindro, sin ninguna forma alguna. Es así que vamos hacer las cordas. Va a ser una cosa muy feia, pero espero, porque no tengo la certeza, pero espero que cuando hacemos el bake, esto sea bueno. Yo espero, porque con bake, usted nunca sabe lo que va a suceder. No sé si usted, pero no sé lo que va a suceder. Esto va a ir más para acá, esto va a ir así. Realmente esta es la topología para esta corda. Lo que voy a hacer aquí es poner esta corda para acá. Ahora sí voy a hacer una cosa así. Porque aquí yo creo que también ya podemos colocar un segundo loop para ir junto con la corda. Ok. Ok, ok. Ok. E agora... Ops. O que que eu fiz? Um ctrl s. Remove doubles. Cadê você, remove doubles? Ops. 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 Aquí tenemos más un cuadro y por último, más un cuadro aquí, opa, ok. Y vamos a intentar que esto se quede también alineado. Después aquí tenemos más un cuadro, más otro, más otro. Y aquí tenemos un cuadro y después más un triángulo. Esta va a ser nuestra topología. Yo estaba con tanta expectativa para esa corda. ¿Alguien trabajó para algún juego AAA? Ah, había aquel timelapse de Fortnite. ¿Fue trabajo o Just For Fun? Muchas gracias por el comentario Luis Henrique. Si puedo hablar aquí, yo estoy trabajando con una cosa muy bonita. Yo no puedo hablar nada más. Nada, no puedo decir nada más. Ahí, ups. Tengo faltada resolución. Otra cosa que es interesante que aprendí ahí en Globant. Está muy bueno. Es que lo que se puede hacer a veces es hacer los bakes con una topología un poco más alta. Y después hacerle una optimización a esa topología para que quede más baja. Pero conservando los bakes que ya hicimos. Eso está muy, muy bueno. Y es algo que no tenía ni idea que se podía hacer. Pero hoy ya lo sé. Entonces podríamos hacerle los bakes a esto. Y si después consideramos que la topología está muy alta. Podemos optimizarla. Y intentar que nos queden igual los bakes que hicimos. Hola, Bic. Seja bien vindo, cara. Hola, galera. Olha este cuadrado aquí. Putz, grila. Un cuadro por aquí. Un cuadro por allí. Korean mode on. Vamos colocar un vértice aquí, un vértice aquí, un vértice aquí. Y después estos vértices van a quedar siendo amigos. Y van se tornar unas faces. Y... Y... Ok. Ok. ok, ya entendí lo que está sucediendo vamos a tener que adicionar un triangulito para acá con control e a rodilla de mouse segurada você pode mexer o mouse para cima e para para frente para cima e para baixo y va a mover su cámara para frente y para atrás de una forma más suave, ¿no? Y acá vamos a agregarle otro, ahí. Acá otro, otro, y acá vamos a tener que hacer, sí, una locura de triángulos, pero bueno, entonces es necesario. Control S, yo utilizo la 2.8 así, así bastante estoy utilizando esta versión y ya me acostumbré bastante también y me encanta. ¿Vocí ya migró totalmente para el 2.8? Sí, yo migré totalmente, tengo solo unas paradas que no puedo hacer aquí, por ejemplo, para juntar todo este cara en una malha solo. Ahora, lo está en mi pareznaté cuando me metí a немного Yo solamente lo hice como aplicé, no fiz nada la 2.8, no hice nada, yo simplemente yo solo He pues a aplicar el Cuidado en el 2.8. las cosas estas cosas aquí la idea sería que la topología no exista y que no que este detalle sea solamente de textura pero creo que está muy alto para hacer eso lo que podemos hacer es simplemente después en el High Poly podemos reducir un poco el tamaño vamos continuar con otra área este doing que está pasando a veces es mi celular vamos ver lo que está pasando por aquí ok ok hay gente que comentó aquí en Instagram ok y cosas de artstation ok ah esta retopología es cansadora pensaba que sería un poco más fácil pero si fuera fácil no sería tan divertido no sería tan divertido deberíamos hacer un control b y dejar un poco un poco más de resolución esta curva ahora sí y aquí y podemos hacer un outm at center y pronto esquecer de este problema y aquí podemos hacer delete y hacer lo siguiente y hacer lo siguiente plum 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 no eso un cuadro eso un triángulo o un cuad y después aquí un triángulo yo creo que esa sería la mejor opción para eso después aquí aquí y aquí teníamos fases de quads ok vamos a ver cómo iría quedando esto acá hicimos una cagada vamos a seleccionar esta fase borrarla y volver acá vamos a hacer una extrude acá y acá deberíamos lamentablemente agregarle otro vértice sinto falta dos scope tools no 2.8 yo también yo siento mucha falta de eso pero es la única cosa que yo siento falta en el 2.8 pero seguramente algún cara voy a hacer una versión para nosotros en esta versión 2.8 porque realmente yo creo que es muy indispensable si ese addon ok extrude y eso va a llegar hasta aquí porque aquí vamos a tener esa parada acontecendo después aquí vamos a tener un triángulo que llegando aquí y 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 Es una cosa que creo que mucha gente no gusta, pero hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta sentarse ahí y comenzar a hacer retopología, retopología, retopología. Yo no le gusta. Sinceramente, no le gusta. Aquí, en este final, podríamos adicionar esto ahí. Y ahora, plum, 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 y plum. F, 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 F e F. Y si vemos esto así, ve que lindo como va tomando su forma. Voy a desligar aquí, rapidísimo. Poxa, a gente no fez nada ainda. Yo ya quería finalizar. Mas está, olha só. Eso ya va entiendo su forma. Falando en mi. Va ficando, va ficando legal. Vejamos que tenemos una cosa sucediendo ahí. Y vamos a desligar esto. Vamos a entrar aquí. Selección de faces. Debeleot faces. y vamos hacer una fase ok, galera es el siguiente yo voy finalizar esta live y voy hacer una una enquete en un grupo de Facebook llamado Blender Bros que voy a pasar el link aquí ahora rapidito Blender Bros aquí el link del grupo está aquí y voy a colocar la una enquete de lo que prefieren que suceda en el canal en los próximos días live sobre retopología ahora termino el live stream este y voy a crear un una encuesta en el grupo de Facebook que mandé el link ahí en el chat es Blender Bros para preguntarles que prefieren que pase que prefieren que pase en el canal después las opciones son opción número uno es crear un timelapse sobre esta retopología y terminarla en un timelapse así se hace más rápido y no tienen que verme ahí uniendo vértices y después en el próximo live stream que sea ya directamente bakes y si no la opción dos es continuar con esta retopología en el próximo live stream y los bakes hacerlos para después ahora lo voy a explicar igual bien en el grupo de Facebook así que bueno gente muchas gracias por estar acá esperaba avanzar mucho más la verdad avancé muy lento no sé por qué tengo que bostezar no sé por qué tengo que bostezar pero bueno esto es lo que pudimos lo poco que pudimos avanzar igual creo que era la no era la parte más difícil sinceramente no era la parte más difícil pero bueno próxima live no sé cara con el chifero tiempo y espero que se haya por un muchísimo y e 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 muito obrigado a todos y até mais muchas gracias a todos y nos vemos en el grupo de Facebook y en el próximo video o live stream o o que sea bueno a ver ya tenía una cosa por acá me olvido siempre de ponerle sonido bueno algún día va a tener sonido bueno gente adiós y fiquen con blender no no nada no nada no e y y y y